Nace una nueva figura para el esquí náutico colombiano, se trata de la antioqueña Sofía Palau, una de las figuras en la modalidad de wakeboard en Argentina, por ejemplo, demostró todas sus capacidades. En el latinoamericano de Buenos Aires, Argentina, la antioqueña Sofía Palau demostró una vez más que es promesa del wakeboard nacional. En menores sub-14 quedé en primer lugar y en el equipo, como por todo Colombia, todos los colombianos por ganar tantas medallas, como nos ganamos el primer lugar de equipo. Otro baño dorado en competencias internacionales para soñar con saltar en eventos aún mayores. En el panamericano quedé tercera y como en el latino ya quedé primera, eso me sube mucho el ranking como para ir a otros torneos internacionales para que me inviten. Pero su gran meta está en 2017. Yo quiero llegar al mundial, como al mundial, quedar de primer lugar en el mundial de Australia, que es en octubre del próximo año. Después de doble baño dorado con la selección Colombia, Sofía Palau espera saltar, también por más oros en el abierto de Bogotá el 22 de este mes.